Ante todo, gracias por darle al play. Mi nombre es Kedume y hoy he querido grabar un vídeo para enseñaros un juego que me ha parecido curioso. El juego se llama Fracuum con dos sus y participó en la Dundare número 23 que se celebró en 2012. No ganó, quedó el cuarto, pero me ha parecido curioso porque tiene un concepto interesante que es que vamos jugando y vamos avanzando en el juego en el mismo escenario pero cada vez más grande. Entonces vemos cosas a medida que avanza el juego que antes no podíamos ver porque estaban demasiado pequeñas. Es un concepto interesante y bueno, lo mejor para que veáis cómo funciona es que echemos una partida. Avanzaré hasta que me maten y espero que sea suficiente para que podáis decidir si os interesa o no y si os interesa dejaré un enlace en la descripción porque es un juego minijuego de navegador que se puede jugar desde el navegador. ¿Vale? Pues bueno, empezamos el juego. Aquí hay unas flechas que indican que hay que moverse. ¿Veis? Voy avanzando y a medida que voy avanzando el escenario se amplía. Ahora estoy aquí. Joder, qué manco soy. ¿Veis? A ver. Vale, para poder coger aquella pieza hay que ir por aquí. Salir. Perfecto. Ahora ya puedo disparar. Es bastante sencillito. Pero bueno, no es tan nada mal. Ahora tendría que entrar por el lado izquierdo. Tengo que ir por aquí. No sé por qué no he disparado. Podría haber disparado. De hecho, por lo que parece no se gastan las balas. O sea que no habría ningún problema en disparar. Todas las veces que sea necesario. A ver. Bueno, lo primero es... Estos de aquí. Y para coger estos de aquí primero tengo que ir... Hacia adentro. Mierda. Y tengo que hacer lo mismo por el otro lado. Joder. Bueno, se puede matar por lo que veo a todos. A ver. Uf. Está complicado, eh. Tengo que ir... Uf. Madre mía. Tengo que ir por aquí. Tengo que ir por aquí. Tengo que ir por aquí. Eh... Bueno, a ver. Está complicado, eh. Bueno, por lo menos... O sea que por aquí no se puede coger más. O sea que hay que seguir avanzando por el interior. Espero que esto sea perfecto. Eso es imposible. Eso es imposible. Vale. Estamos cerca de la meta. No sé cómo seguir avanzando por aquí. Por aquí no puedo avanzar. ¿Qué? No sé si la verdad está. Ni idea. A ver, vamos a ir... A ver... Me parece que tengo que ir... Voy a matar a todos. Porque así... Me despisto menos. Uf, es que ni idea, ¿eh? ¿Cómo entro ahí? Vale, me parece que es accediendo por aquí. Sí. Sí, 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 sí. Polinesios. Lo que pasa es que... Voy a pasar de él porque si no... A ver si puedo ir... Mierda. Bueno... Y esta forma de deshacer el zoom es brutal, ¿eh? Bueno, pues este es el juego. Espero que os haya gustado. Y si os ha gustado, pues tenéis el enlace en la descripción del vídeo. Hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!